... Estamos en la Plaza Eva Perón, acá en Patagones. Vamos a charlar con docentes de distintos grados de escuelas y vamos a charlar un poco sobre lo que está sucediendo y qué están haciendo acá en esta plaza, en la Plaza Eva Perón. Estamos charlando con los vecinos porque creemos que hay que visibilizar estos problemas que estamos viviendo, no solo desde los salariales, sino también de las condiciones de aprendizaje que muchos alumnos tienen en nuestras escuelas y dialogando con los padres. Hoy venimos a dar directamente la cara y venimos a ponernos en contacto con ellos. Y bueno, son distintas las experiencias que fuimos recogiendo. Hoy es una jornada de paro de la provincia de Buenos Aires, y hay un frente, es un frente de unidad docente. Ustedes integran ese frente a partir de su teba, ¿no? Y a partir de eso, están haciendo un reparto de volantes. ¿Qué están buscando con el reparto de volantes, hablando con la gente, con los vecinos del barrio? La realidad es que estamos buscando socializar las bases reales del conflicto, porque los medios hegemónicos no nos ayudan con eso y dan una imagen de los docentes como que somos gente malintencionada, que pretendemos no sé qué cosa. La realidad es que nosotros lo único que queremos es no firmar una paritaria a la baja, porque nos quieren dar un 15% en cuotas sin cláusula gatillo, cuando es más que sabido, que la inflación va a ser mucho más que eso. Y además defender las escuelas públicas, porque la desfinanciación, como decía el compañero, es real. Cada vez hay menos material, cada vez las condiciones son más difíciles para trabajar. Nuestros alumnos, la gobernadora se jacta de que ha aumentado la cantidad de dinero que se destina a alimentos y el gran aumento hace una cifra de 18 pesos por niño. Sabemos todos que con 18 pesos es muy complicado darle de comer a un chico. Entonces, esas y muchas otras cosas son las que queremos visibilizar con esta jornada. Todos en general apoyaron y nos agradecieron que estuviéramos acá. La gente joven, un chico nos contaba que él estaba en el Fines, así que sabía la realidad porque sus docentes del Fines le contaban. Y bueno, también agradecido porque qué bueno que con esta educación no formal él pueda estar terminando sus estudios. Y en general la gente apoya el reclamo porque también sabe que la plata no alcanza. Una señora nos decía, claro, ¿cómo van a comer con 18 pesos si el litro de leche está a 30? La gente sabe la realidad en la que estamos viviendo. Manda a sus hijos a la escuela pública. Todas las escuelas están tratando de hacer rifas, por ejemplo, o hacer una canasta familiar para rifar, para tener plata en cooperadora. Porque como no hay presupuesto en las escuelas, de alguna manera los docentes tenemos que comprar cosas. Claro, hacer que igual la escuela tenga un dinero para que haya educación de calidad. Por ejemplo, para comprar papel higiénico para los baños, que tampoco están llegando a algunas escuelas. Para comprar pinceles, témperas, porque la educación de calidad también tiene que ver con hacer cosas creativas, con que los chicos puedan expresarse. Y si no tenemos materiales para trabajar y los pibes no tienen plata en sus familias para traer esos materiales, ¿cómo se hace? Visibilizar el paro de una manera en que no es solo un reclamo docente, sino también de toda la comunidad educativa. Muchas gracias, Lucy. Muchas gracias, Julia, que están acá. Muchas gracias.